...barrios marginales y por rafondroso vida, dicen que de esta forma, haciéndolo regulado, pues no hay enriquecimiento de delincuentes y blanqueros capitales. Total, que hay un montón de virtudes, un montón de ventajas para estos controvertidísimos espacios de fumadores de marihuana y de cannabis que son los clubes canábicos. Esta es la última perlita que nos ha presentado nuestro querido amigo, Philip Marco. Muy bien, venga, vamos a tal día como hoy. Tal día como hoy. Tal día como hoy, pero de 1951, el presidente de los Estados Unidos, Truman, dio la orden a sus científicos para poner en marcha un proyecto muy ambicioso, que no era ni más ni menos que el proyecto para la construcción y creación de la bomba H, la bomba de hidrógeno.